Música Amigos, Uxmal, zona argeológica, patrimonio cultural de Yucatán Así es, es la entrada Ajá, bueno, vamos Música Hola amigos, buenos días Voy a mostrarles donde estamos Uxmal Es la zona argeológica de Maya Y bueno Estoy acompañada con dos amigos Y ahorita vamos a visitar este precioso lugar ¿Todo bien? Los boletos Los boletos ¿Los dos necesitan para entrar? Sí, otra trónoma Ah, ok Llegamos muy temprano Y todavía no hay los turistas Todavía no han llegado Por eso siempre es bueno cuando viajas en el coche Y no usas el bus Porque los buses tardan muchísimo Y te quitan muchísimo tiempo Así que estoy muy agradecida A mi amigo Alfredo Que Que me ayudó a venir acá tan temprano Para no perder el tiempo Y poder visitar los lugares en Mérida Bueno La pirámide se llama La Casa del Adivino Es bastante alta Bueno Muy bonita La forma es un poco diferente Y mira amigos Aquí Hay muchas piedras No sé si son originales Creo que sí Pero No tienen números En Chichen Itza Cuando estaba mirando Tenían los números Aquí no tienen No, no hay números No, no, no hay Bueno Muchísimas piedras Supongo que estarán allá Como un techo, ¿no? Sí, son de las que caían De la parte de arriba Sí De todos lados De todos lados Muchísimas piedras Y bueno Ahí está La parte Con la pirámide Muy bonita El sol es muy fuerte El sol es muy fuerte Vamos a subir allá Mientras Echo Echo ¿Escuchas? Sí Echo Muy bueno Sí, Usma es muy diferente Que otros lugares que visité Porque es muy grande Y sí, hicieron muy buena reconstrucción Digo Todo parece como muy, muy nuevo Todo mundo Es muy bueno Que otros lugares que visiten No, no, no No, no No, no Tiempo Vuelo Ve Entre todos los lugares, este me gusta más. Pero bueno, todavía no he visitado Palenque, no he visitado Teotihuacán, ¿no? Pero aquí es muy bonito. Les juro que en Uxmal hay muchas cosas que ver, mucho más que en Chichen Itza. La verdad que estando aquí no entiendo por qué Chichen Itza es tan famosa, ¿no? Mira que la vista desde aquí. Es que todavía no subimos. No, todavía no. Allá podemos subir, a donde está la gente hasta allá arriba. Sí, yo sé. Pero mira que bonito. Ay, no sé por qué Chichen Itza tiene tanta fama. Bueno, Chichen Itza es preciosa. Pero aquí es como otro mundo. Aquí piensas que realmente podría ser una ciudad, ¿no? Sí, es una zona ceremonial. Ahora, amigos, vamos a subir a la segunda parte del este zonar geológico. Y yo creo que ahí hay una pirámide más alta de toda la ciudad, donde podemos subir para ver toda la vista. La ciudad ya duerme, duerme para siempre, ¿no? Sí, pero se ve muy bonito por las alturas que tienen los edificios. ¿Cómo? No son edificios. Construcciones. Construcciones. Por la altura que tienen las construcciones, se ve muy bonito. Impresionante. Y nuestro camino es para allá. Ay, qué bonito florito. Muchísimo calor. Pero nos subimos y desde allá la vista. Muy bonita. Y como ustedes pueden ver, no hay tanta gente. Uxmal no es tan, tan turístico. O supongo que todavía no llegaron los turistas. Por eso es muy bueno si ustedes llegan allá muy temprano para entrar y no tener problemas. ¿Por qué ves? No hay mucha gente. Puedes hacer fotos muy tranquilo. Y mirar todo muy tranquilo. Solamente con mucho calor. No hay mucha gente. Con tanto calor, muy difícil subir. Estoy tratando de subir a la pirámide más alta que tiene permiso para subir. Y ya estoy aquí. Es bastante alto. Bueno, vamos a seguir. Vamos. Pero está bueno. No es tan peligroso como en Cobán, ¿no? No. No. Ay, qué vista. Estamos justamente entre cielo y tierra. Amigos, aquí en este lugar se sienten como un pajarito porque es la misma vista que vean los pájaros desde el cielo, se ve muy bonito, muy impresionante. Música Amigos, aquí quiero mostrarles que grandes piedras, sí, me da mucha curiosidad saber cómo construyeron esto. Las piedras son muy, muy grandes. Es peligroso. Vamos a ver si es para tanto, ¿no? No hay ningún peligro. ¿Tú encontraste algún peligro? Lo que pasa es que cuando llueve o está húmeda, esas piedras que pasamos son muy resbalosas con el agua. ¿Solamente cuando hay lluvia? Ajá, cuando cae lluvia o hay mucho humedad. Esas piedras son muy resbalosas. Ah, no, mira, esa es la pirámide de lo que nos vimos. Ajá, la que te vimos desde arriba. Sí. No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. Solamente somos tres. Subimos un poco más alto. Es un templo. Y casi nadie llega acá. Sí, muy poca gente. Muy poca gente. Vamos a ver. Mira, como original, ¿no? Como no hicieron... No está restaurada. Sí, no está restaurada esta parte. Esta parte sí, mira. Esta sí, pero la central no está restaurada. Y las piedras aquí también muy grandes. Grandísimas. Bueno, esto es más o menos original. Sí. En este lugar sí puedo creer que construyeron algo muy bueno porque casi no tiene reconstrucciones. Sí, pero eso es más peligroso porque se puede caer. Pero algunos lugares se reconstruyeron demasiado lujo. Hicieron así como... No sé cómo son nuevas, ¿no? Ah, sí. Pero es precisamente para que no sean tan peligrosas. Porque estas como listas de construyeron así se pueden caer. Con el ruido o algo así, sí se pueden caer frente. Si sales allá y dices... Sí. ¡Oye! Mis... ¿Cómo se llaman? Esclavos. No, esclavos. Así como... ¡Hola, mis esclavos! Les voy a dar mis órdenes! No, es solamente mi imaginación. Mira, acá se ve mejor. El lugar mágico. Y aquí casi no hay reconstrucción. Todo está como está. Y por acá no hay casi nadie porque es un lugar un poco perdido entre todos los lugares en Uxmal. O entonces... Si vienes para acá puedes ver algo muy original. Sí. Y no hay nadie. No hay nadie. Solamente las cartijas. Ay, mira. El techo. Todavía es muy alto. Sí, tengo miedo a las serpientas. Porque... Me dijeron que aquí muy probablemente que hay serpientas. Mira, ¿no? Cómo hicieron. Pues es ideal. Y bueno amigos, muchas gracias por ver este video. Espero que les haya gustado. Si les gustó, por favor, no olvides regalarme su like. Suscríbete a mi canal. Déjate algún comentario. Escríbeme si te gustaría visitar este lugar. Porque la verdad que vale la pena llegar acá para ver toda esta belleza. Uxmal es un lugar impresionante. Y como siempre. Les mando un besoto gigantesco ruso. Y nos vemos muy muy pronto en mis próximos videos. Chau, chau. 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 Chau.